...y a los que nos acompañan a él en la alcaldía. ...dos minutos se contara la historia del municipio, qué habíamos hecho en la presentación de la sinfónica municipal. Y en parte que los hijos van a... ...y a este país y otras personas, que están viviendo aquí desde el que no estáis Noah. ...a esta situación de cusilón, en época que es una actividad muy perigería ... eso puede ser yo. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno. Ya. No. Sigan saludando. Salúdenme, saludenme. Buenas tardes. 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 Yo sí creo en eso y sean bienvenidos. Gracias. Gracias. Estamos celebrando en Olocuilta la elección del rey y la reina del adulto mayor. Y hoy venimos a visitar a una gran alcaldesa que nos ha recibido de la mejor aquí en su alcaldía y ellos querían conocer toda la experiencia que ella ha vivido. Por eso estamos hoy aquí en Antiguo Cuscatlán. Venimos como un equipo de excursión para que ellos conozcan lo que hace la alcaldía de Antiguo Cuscatlán y luego vamos a ir a visitar algunos lugares atractivos que el municipio tiene. Muchas gracias Milagro por recibirnos y muchas gracias a todos ustedes por acompañar esto. Y este día. Un aplauso para ella, por favor. No puedo cantar muy bien, pero lo importante es la intención. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan y la luna se escondió. Ahora sí, señor sereno, le pedimos de favor que apague su linternita porque ha llegado mi amor. La mañanita dorada de los llanos de Nacín, si no estás enamorada, enamórate de mí. Hasta ahí porque no me la puedo. Ay, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades, pobrejita. No, me vi a ti. Ya hemos partido un pastel aquí, pero no me dijo más. Es que ando trabajando. Sí, vamos a ir al parque. ¿Van a ir al parque? Sí, vamos a ir a tomarnos una foto ahí. ¿Pero queremos la foto con ella? Sí, sí. Ajá. Venga, tomémonos la foto. Gracias, Léxia. Esperen, esperen, esperen. Hoy sí. Salude. Saludamos. Que no se muevan. Ah, ok. ¿Se lo llevo? Se lo llevo con eso nuevo. En primer lugar, felicitar al señor alcalde, felicitar a su esposa y más que todo felicitar a todas las personas de la tercera edad porque aquí se ve vida, se ve juventud, los años no pasan y de verdad les deseo lo mejor. Gracias, alcalde, por estar haciendo esto, por tu gente. Creo yo que al final del camino son las cosas que uno se apunta en el libro de Dios y la obligación que nosotros tenemos de apoyar a todos ustedes. Así que los felicito por este evento. Gracias, Paulina, por venir a visitar Antiguo y esta es la casa de ustedes también. Muchas gracias. 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 Tenga muy buenas tardes, hermano. Yo represento... Mi nombre es María Melara. Y represento el partido Arena. Arena... Somos areneros. ¡Areneros! ¡Areneros! Yo les digo que somos areneros hasta el morir. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora... ¿No me acuerdo? ¡Ja, ja, ja! Tengo 83 años. Y gracias a Dios aquí andamos. Gracias a Dios el señor alcalde los anda llevando, los lleva a la playa, los trae aquí, a conocer donde no hemos conocido. Yo le doy gracias a Dios, porque él es un padre para nosotros. Olejo anda llevando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y represento a Arena hasta el morir! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Le encanta cómo goza? ¡Sentate, María! ¡Vaya siguiente! ¡Ya la aviso! ¡Ya! Tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Baudilia Ramírez. Tengo 61 años. Tengo 61 años. Represento el grupo del adulto mayor de la lotificación San José. ¿Está bien? Estar bien. Sí, estoy muy bien. Tengan muy buenas tardes. Soy María Elena, represento Cantón El Chilamate. Tengo 67 años. gracias a Dios y gracias a la licenciada y gracias al doctor porque por él estamos aquí conociendo en estos lugares porque no conocíamos y gracias a él también porque lo llevan a donde quiera nosotros los reunimos por donde quiera que ellos dicen nosotros vamos y gracias a mi padre celestial porque los tiene con vida presente por la patria tengan muy buenas tardes querido público señor alcalde y la licenciada Paulina yo pues me llamo Filomena Nerio de Ramos y represento Cantón de la Esperanza del adulto mayor tengo 64 años me siento muy contenta pues de que andamos aquí en este parque y pues espero de que todos pues disfrutemos gracias bueno tengan muy buenas tardes pueblo de los Cuiltas señor alcalde y doña Paulina mi nombre es Paula Alvarado y con mucho orgullo represento al club de adultos mayores de Montelimar tengo 69 años aquí 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 tenga muy buenas tardes mi nombre es Petrona Canales me siento alegre por estar representando mi cantón Santo Tomás y soy mayor de 80 y 3 años 84 años y he venido a pasear aquí con todos los este grupo que andamos todos alegres que hemos venido a este lugar tan bonito con el doctor con el doctor Marbe y la licenciada Paulina y la licenciada Paulina que hemos tenido y así vamos a seguir teniendo otros oportunidades de estar aquí gracias le doy a Dios a todo corazón gracias buenas tardes buenas tardes señores y señoritas me siento orgulloso de presentar San José Jayuca y me llamo Tomás Monge Solmedo y tengo 90 años estoy muy agradecido con el alcalde y todo el consejo que los han llamado a tener esta oportunidad y les gracias gracias bendiciones para todos hermanitos y hermanos tengan muy buenas tardes querido público mi nombre es Amado de Jesús Barrera tengo 60 años represento a la comunidad Las Pilitas gracias bueno don Carlito va a ser su saludo del que ha estado haciendo gracias espere cuando yo le diga espere mi corazón cuando yo le diga gracias representante don Sebastián de todos los ayuntos mayores yo me llamo tengo Carlos Rivera González y tengo 90 años de estar aquí en esta tierra y gracias a Dios nuestro Padre Eterno que me va a tener muchos años más gracias don Carlito sentadmelo allá espere ahorita 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 don Ariel tengan muy buenas tardes vengo de la hacienda de San Tomás yo me llamo espere mi corazón bello vamos a empezar otra vez el saludo espere cuando yo le diga cuando yo le diga me alejo yo un poquito de usted y empieza yo le digo ahorita tengo muy buenas tardes todos los todos los que están en este lugar nosotros estamos contentos porque el doctor porque el doctor los ha traído que disfrutemos de este parque aquí de todo lo que ha acontecido en este momento yo me llamo José Arieta vengo de la hacienda de San Tomás tengo 88 años muy buenas tardes mi edad tengo 65 años mi nombre es Asunción Martínez Domingo represento la Colonia San José adulto mayor gracias bien viendo hacia la cama a la cama a la cama ahorita ahorita buenas tardes este querido este público de adulto mayor saludándoles también saludando también saludando al doctor Marvis Rodríguez que los anda acompañando y los anda apoyando mi nombre es Juan Guerra Galeano tengo 78 años vengo representando al club adulto mayor de Montelimar en calidad de presidente y presidente por la patria ya tengan muy buenas tardes licenciado y licenciada Paulina tengan muy buenas tardes yo pertenezco al grupo del proyecto yo como también Gracias. 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 Un gusto verles. Gracias. Espero que les haya gustado el paseo. Gracias. Gracias. Estamos haciendo historia con ustedes. Gracias. Yo lo he disfrutado mucho y nos vemos allá el sábado y luego el lunes ahí con el gran evento de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.